hola a todos mis jóvenes caballeros espero que estén bien que tengas un día hermoso el día de hoy vamos a continuar con la tercera parte en el cual vamos a tratar de llegar a el segundo aniversario así que bueno acompáñenme a esta aventura mágica que nos espera el día de hoy bueno vamos a retomar más o menos en lo que nos quedamos en el anterior vídeo que estaba mencionando que había conseguido a doffy así que bueno si no vieron anterior vídeo mírenlo así retoman a esta parte y se enganchan con esta segunda mejor dicho tercera parte así que bueno arranquemos con esto y saca x drake y bueno esos fueron mis dos personajes durante muchísimo tiempo luego tiré en el en el amaru me salió el de en el amaru y rau luchi me salió en él y después si tire en este banner de lau en este banner de lau fue el que tiré y bueno después me salió lau y bueno acá ya el 1.5 se arranque casi un poquito antes del 1.5 ahí en ahí está 50 gemitas ahí bastantes había muchísimo este momento yo cuando veía todos los personajes que había yo no sabía qué personaje usar no sabía nada era todo muy muy nuevo tampoco había muchos vídeos este en español me acuerdo que acá si arranqué un poco empezar a ver alita alita creo que tenía sus primeros vídeos por ahí este y también me acuerdo que miraba un canal de yuto san y me acuerdo que ahí empecé más o menos cerca si cerca de acá ya empecé a ver alita ya empezó a ver alita porque yo estaba un poco perdido en el juego no sabía muy bien qué hacer en qué invertir este qué personajes sean buenos y después también empecé a ver otros este otros youtubers ahí este que hablaban inglés creo que algunos ya me dejaron de subir me parece algunos otros suben y también ver guías y cosas así por el estilo vídeos ahí medio random que no me acuerdo qué canal será y bueno este acá tenemos a corazón un personaje que también pensé en tirarle pensé en tirar pero la gente decía que no que no era muy bueno no era muy bueno sé qué pero bueno el corazón lo tengo en el corazón el corazón ahora sí lo tengo por suerte lo tengo al 100 es un personaje muy bueno también para las medallas y todo y bueno algún día tengo que sacar ese título de 100 partidas ganadas con corazón porque tengo que sacar los corazones corazón este vano también fue épico este vano no sé si fue el que me salió creo que este vano tire y no sé si me salió creo que aquí y como es rey light creo que si me salieron los dos me parece no me estoy acordando yo quería tirar este banner yo diré en este van a creer así por fugitora pero me salió fugitora me salió quedó regla creo que los dos me salieron no me estoy acordando exactamente después tengo que repasar un poquito pero bueno y bueno este fragmento salió como medio torcido no yo creo que no podía poner mucho la imagen y se lo pusieron me torcido hermoso no hermoso acá el 1.5 ahí lo disfruté pila muchísimos muchísimas cosas agregaron y bueno pues agregaron este banner extreme otra vez metieron los ex y yo no sabía nada no entendía nada yo dije shanks barba negra no tengo que tirar encima yo ya me había enfrentado ahora shanks barba negra estaban bastante opes estaba muy bueno porque estos personajes son extreme son muy poderosos más que nada barba negra estaba muy muy bueno shanks ya se podría un poco este luchar con otros personajes pero barba negra estaba muy poderoso y yo quise tirar en este banner me acuerdo que tiré unas gemitas no me salió nada no me salió nada acá fue el primer este baiteo de bandai que tiré gemitas por un extreme y no me salió nada así que fue este fue el primer banner y bueno acá tenemos si más eventitos ahí más eventitos hermositos ahí seguimos capturarse de ta second battle acá bien no me acuerdo qué más y bueno acá después metieron otro extreme más y éste fue y que guata fuck metieron un extreme no puedo creerlo fue mi primer banner extreme que vi que metieron así que bueno acá fue el porque ya teach y shanks ya lo habían metido así que bueno este fue el primer banner extreme que me ha tocado y bueno fue esta esta big man y yo y bueno este también katakuri y este banner yo tiré yo tiré también yo en este momento no tenía mucha idea de la noción de qué juntar y qué no así que yo tiraba mucho en muchos banners no entonces tiré en este banner no concedí a big man no conseguí por la suerte de banda y citó ya acá me metróleo por segunda vez pero sí pude conseguir por lo menos a katakuri un personaje muy bueno personaje que está bastante open ese momento y si están ahora no no tanto no tendría que meterlo un bufeo este personaje porque está está muy libertad muy divertido usar encima si va girando como ondas son y gas y con la rosquita y que estaba bastante bueno y bueno acá más el 1.5 fue bastante potente dio muchísimas cosas estos dos personajes estaban bastante buenos y bueno acá más banners este no sé si yo sea tirar creo que si te les tire 30 gemitas volvían 30 gemitas yo este momento tiraba por todo no tiraba por todo de todos los banners no sabía juntar eso sí no tenía ni idea noción de de qué juntar en qué van a tirar que van a arnos se tiraban todo así que más o menos por ahí fui bueno acá salió bubi este personaje sí que me acuerdo que no tiré este personaje me acuerdo que estaba bastante bien está bastante bien muy mucha gente que creo que decía que no que no era muy bueno pero este personaje es god en tema de también el boss battle con el tema de los combos es muy bueno y bueno hay más cositas y este el agua y que salió un poquito jaja por el auto se fue para abajo el auto se fue ahí salió y medio para bajito más banners más chilenbates de que me chan el carácter esto el genérico del challenge what qué es esto el genérico del challenge no entiendo qué sería acá que agregaron algo nuevo no me acuerdo exactamente no me estoy acordando vamos a seguir y bueno acá metieron a cizar cizar bastante bueno bastante buen defender muy parecido a los dos personajes que metieron cizar y y baggy eran muy parecidos no sé los dos como que medio que parecían que volaban bueno verdad baggy no vuelan sino que va caminando con zapatitos pero no sé muy parecido a los dos este muy parecido no sé algo en similar tenían y bueno ahí seguimos y bueno acá este otra aniversario de campaña más 600 de aniversario y damos cuántas gemitas y cuántas gemitas dieron este roble uchi hermoso pero más cosas más banners y bueno acá metieron a mi hawk y aboa hancock yo creo que este banner fue también que tiré quería conseguir a mi jao que este mi jao que está bastante bueno conseguir a mi guajango pero no me arrepiento no me arrepiento porque me sirvió muchísimo para el tema de las medallas así que no me arrepiento y bueno vamos a seguir acá me tiene una taperona que está bastante buena esta perona y le bueno la usé este esta perona la estuve usando bastante más que nada también para conseguir el título de meter el tema del negativo así que bueno ya pude conseguir el título de los negativos que creo que eran como dos o tres y que son unas buenas gemitas así que si no lo tienen traten conseguirlo y bueno ahí consiguiendo más el día de cumpleaños de lau y se me seca la boquita pero en que voy a tomar un poquito de té bueno ahora sí ya tomé té hice un cortecito literalmente acabo de tomar un tecito pero este no de manzana este es un té de limón que está bastante rico vale y bueno vamos a ir ahí y bueno challenge battle y bueno más cositas ahí este halloween freeze coat porque el tema de halloween quedaban freeze coat de este todos los días así que ahí también puede conseguir bastantes personajes ya que estaba arrancando tratemos al viejo sabroso de nuevo y bueno este más personajes más free coat este banner de defender sí bueno que metieron en el mapa de moria miren qué lindo que está acá que limpio y éste fue por el tema de halloween o sea metieron un mapa en tema de halloween este eso está la verdad que está bastante bueno y también agregar una pero no sea de en halloween este se pasaron agregaban bastantes cosas y bueno acá podemos ver miren esto acá te muestra banda y citó todo el mapa y detalles que a veces no se llega a ver presenciar muy bien pero acá se viene bien hacer las banderas bien se ve esta parte de acá atrás que a veces no se ve tanto este es como si se dan cuenta este como el bosque donde iban ellos y después bueno traen a la mansión y todo no pero éste está bastante bueno así uno se puede enterar un poquito más como como se ve por arriba porque uno lo ve todo de abajo no entonces no tiene mucho no te das cuenta mucho como sean ahí se ve ahí paradito no pero no es como hay cosas que está bueno no está interesante de ver este detalles y bueno ahí seguimos anime tv procás en el precio capa y no y bueno anime celebration y no sé bien qué pero bueno algo de celebración del anime y bueno este wii transfer medallas rainbow de la medallitas ahí nos dieron bastante buenas en ese momento me salían todas las medallas fabiás por haber porque no tenía ninguna y bueno acá y este nuestro querido este querido en el ahí también ahí canter logia anime celebrity acá dieron como varios banners ahí con personajes bueno yo no sé si haber tirado alguno de esto yo creo que sí lo más seguro yo tiraban todo no y acá serán dos personajes que estaban bastante bien está bastante bien aunque hoy en día se usa poco y nada la verdad se usa poco y nada ya igualmente cuando las agregaron yo vi muy poco también de ellos dos es una lástima porque son por los personajes tienen mucho potencial yo creo que tendrían que estar un poco mejor para que las que tres puede usar tendrían que meter un bufeito porque son personajes que están muy buenos la verdad que el diseño por lo menos la animación y todos son hermosas se nota el amor que le metieron a los personajes a la hora de crearlos pero no son tan buenos en rankings pero está este igualmente si lo tenés subido casi al 100 con un buen set de medallas obviamente le puede sacar un provecho y bueno acá metieron a jaja a este mocker trapito ahí que está allí con el cuerpo de allí pero bueno ahí seguimos ya en battle estoy alargando un poquito más rápido porque si no el vídeo va a durar 30 horas como el otro el otro también fue larguísimo así que bueno acá el cumpleaños de zoro ahí nuestro querido asesor o un hazard evento evento puja será y un hazard y un hazard y bueno acá metieron acusan en este banner tiré yo me acuerdo que si tire porque usan en un persona que me encanta y bueno creo que no sé si lo llega a conseguir creo que no llega a conseguir o si no creo que si se ha conseguido una copia nada más muy buen personaje la verdad muy buen personaje este personaje todavía a veces se sigue viendo y es muy chistoso como congela puede hacer unas obras de arte este es el artista el artista de bounty rush porque congelas a todo el mundo es como pero 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 me gusta más aunque dije pero pero tiras una habilidad pegas con cualquier cosa ya ya convertís y bueno hay eventos este y bueno este personaje es un bueno estos dos personajes no son go igual no sabía tanto este si no yo no hay mucho a mi querido mi queridísimo como es ay que se me fue el nombre que horrible hay si me fue el nombre cómo era que se llamaba ya y que món perdón quieran me se me vino se me pidió perdón que hubo perdóname mi querido que món lo sé durante muchísimo tiempo a este personaje bueno más que nada los estos últimos estos últimos meses porque es un personaje bastante bueno y bueno lo tengo al 100 y que está bastante bien para Defender, no es tampoco la gran cosa Pero está bastante bueno y bastante divertido Y después tenemos a Nuestro querido Este dúo fue, uff, este dúo me encantaría Usarlo muchísimo en Rankings Pero no tengo nivel muy alto, creo que 70 nada más Y es un dúo muy pero muy Bueno, este dúo, el Luffy Lau Es brutal Se usó muchísimo tiempo Este Luffy Lau, muchísimas partidas Muy divertido, unidad muy buena Muy top, muy buena La verdad, muy buena Y bueno, seguimos ahí, New Season Y bueno, acá nos metieron a Janks nuevamente Y creo que también tiran este banner Extreme y no conseguí a Janks Ay, miren acá, este banner Este banner, me acuerdo, acá Acá gasté mi alma Acá gasté mi alma, mis jóvenes caballeros Y yo Sin el asegurado Gasté todo y no conseguí nada Una cosa de locos Que se va a ver una, no sé Nunca, casi nunca Tres extreme en un solo banner Una cosa de locos Janks, Blackbeard Y Big Mom Una cosa demencial Tres extreme Yo cuando vi esto dije No, 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 no No puede ser No puede ser No me acuerdo cuántas gemas eran Para conseguir asegurado de uno No me acuerdo Pero acá gasté mi alma Y no pude conseguir nada Fue impresionante Yo, yo estaba perdiendo Yo gastando los extreme No conseguía nada Tiraba y no conseguía nada Este también lo tiré Todos los días No conseguía nada Yo ya no sabía qué hacer Para conseguir un extreme Porque mi sueño era conseguir Por lo menos No sé A Janks A Barbanigra Y Big Mom No me gustaba mucho Pero bueno Si lo conseguía no pasaba nada Pero no, no tenía chance No tenía suerte Acá Barbanera de nuevo Seguían saliendo los personajes Y no podía conseguirlos Es como que No sé No podía No podía conseguir un extreme Era algo Muy lejos De No sé Inalcanzable casi Sin exagerar Bueno no Así exagerando así Pero bueno No podía llegar No tenía suerte Y bueno Acá nos metieron Este Otro Change Battle Este banner De Jump Creo que había tirado Me parece Si no me acuerdo Este Jump Festa Online Jump Festa Online Creo que fue Ah porque acá estaba El tema creo que ya Del coronavirus Y todo eso Y bueno Acá lo hicieron todo online En 2021 Ahí ya se complicó Las cositas Ya estábamos casita Y no podíamos salir mucho Y bueno El 2021 Fue un año Medio complicado Pero bueno Se pasó Este Pero en verdad 2021 Pero lo hicieron Lo hicieron en 2020 Siempre hacen como El año siguiente Y bueno Acá El Free Scout Hay gemita Digo gemita Digo Este Unas tiraditas ahí Para conseguir algún personaje Acá No En este creo que no 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 Este no fue Este no fue Este Creo que tiré Igual acá Me parece Pero solamente Conseguí a Crocobile Yo quería conseguir A Roblucci Pero está No tuve suerte Roblucci Tendría que esperar Para el aniversario La verdad Y bueno Acá más de banners De Defenders Este Happy Holy Está bastante bueno Ya estamos en la En la En O sea Acá En Toman como invierno Pero bueno En mi país Es verano Pero bueno Acá te ponen personajes Como de frío Pero bueno Está Toma como Estados Unidos Y bueno Acá metieron a Frankie Que lastimosamente Creo que Drummond Estén en Challenge Creo que no Creo que acá Ya había salido Frankie Me parece Sí, sí Parece que ya había salido Qué lástima Podían haber metido Otro personaje Crear otro personaje Nuevo Pero bueno No pasa nada Ya fue Ya pasó Y bueno Acá vinieron Uy, uy, uy Este banner Ay, este banner Qué hermosura Miren esta dupla Jóvenes caballeros Miren esta dupla Sanji Y Sorito Nos querían sacar Todas las gemas Antes del aniversario O sea Este banner Los que ha tirado La gente Fue impresionante Impresionante Para conseguir cualquier Estos dos personajes Muy buenos personajes Los dos Muy top en su momento Y bueno Día de hoy Por suerte este Sanji Está bastante top Lo podemos usar bastante Este Sorito Lamentablemente No le metieron Ningún bofeo Pero me gustaría Que le metan también Así se puede usar más todavía Pero este Sanji Uf, actualmente Está bastante bueno Capturar banderas A la bestia A la bestia Rapidísimo Muy buen banner Muy buen banner No me acuerdo si tiré Creo que si tiré Algunas gemitas Me parece Pero no estoy todo seguro Creo que conseguí No me acuerdo si conseguí Ese tesoro No me acuerdo Pero bueno Ahí continuamos Continuamos con más Banners Y bueno Después Ace Celebration Day Acá es la celebración De Ace Creo que este fue Si el último personaje Ace Que salieron Lastimosamente No sé por qué Antes de los cumpleaños De Ace Siempre agregaban Algo lindo De Ace Pero bueno Lo dejaron de lado Y pobre Ace No han metido Ningún personaje nuevo De él Estaría bueno Que metan algo De él Un personaje bueno Me gustaría Hasta podría meterlo En una versión Extreme Ahí mismo hice un video Que podía ser un Extreme Posible Extreme Ace Y bueno Al final no fue Pero bueno Ese estaba bueno Que por lo menos Lo metan como un Extreme Es un personaje Que me gusta La verdad Es un personaje Que me gusta Y bueno Y Rainbow Daemons Bastante diamantes Y bueno Happy New Year Y bueno Ahí ya arranca Arranca Y bueno El cumpleaños de Ace Ahí El primero de Enero Ya ahí festejando Ace Ahí su cumpleaños O sea Ya Ace cumple el año Y festeja también Este Este El año ¿No? El año nuevo Arranca y cumpleaños también O sea Increíble New Year's Code Uff Este banner Creo que Creo que No sé si fue en este banner Que tiré Y me salió Robrucci Creo que sí No, no No, no Este banner no fue Este banner no fue Este banner Creo que ya Acá ya no estaba tirando tanto Acá ya empecé a juntar un poco Pero igual Este banner Bien Este Legendary character One Legendary character Entonces Su legendary character O sea Uff Este banner Increíble Puedo hablar Que lo veo Es hermoso Este banner Bárbaridad Muy bueno Este banner Banner de año nuevo Qué lástima Que no hicieron Un banner así También Creo que no Este año No sé si hicieron Uno así Tan bueno Tan potente Como este Muy bueno Y bueno Ya estamos cerca De arrancar El aniversario Ya estamos En enero Challenge Battle Wikijon Jump Mil chapters Celebration Mil chapters Esto no me digas Que son los Mil capítulos Del manga No Estos son los Mil capítulos Del manga Son los Mil capítulos Del manga Ya estamos Los mil capítulos Del manga Estos son los Del manga No puede ser Los mil No me acordaba Creo que si Son los mil Me parece One piece Mil logs Si no Acá creo que No son El capítulo Mil Me parece Que no El capítulo Mil viene Más después Más después De capítulo Mil Creo que fue No sé cuánto Que fue el capítulo Mil No me estoy acordando Pero opa Second anniversary Campaign Y miren esta imagen Que nos meten Miren esta imagen Que nos meten Este segundo Aniversario Fue Hermoso Fue hermoso Si este fue El capítulo Mil Si Fue creo que El capítulo Mil En el manga Me parece Porque dice El shonen Si hubiese dicho No animé algo Eso fue El manga Acá Un banner Bastante potente Challenge Battle Y bueno Ya se nos viene Ah Challenge Voice is added Epa No me acordaba de esto Estos personajes No tenían voces Antes agregaban Las voces De personajes Que no tenían Eso estaba Bastante bueno Pero Está Lastimosamente Creo que Hay algunos Que otros Personales Que siguen Sin voces Pero bueno Está Este poco Acá fueron agregando Algunos más Ojalá A futuro Metan Personajes Que no tengan Voces Siempre igual Después Siempre ha sacado Personales que tienen Voces Este Pero bueno Este Hugh Day Planning for Hanbury Bueno Hay más cosas Mantenimiento News A ver si viene Opa Acá ya arrancamos Acá ya arrancamos Ya arrancamos El segundo aniversario El segundo aniversario Después está mantenimiento Este mantenimiento Ahí Pimba Te meten esto Que pedazo de banner Que pedazo De banner Yo cuando vi esto Igual les tengo que ser sincero Como me Como me Espoleo El bounty Rush Mamita Como me Espoleo El bounty Rush Acá Yo me acuerdo Que estaba Tratando de llegar Al último capítulo De Wano Porque lo había dejado Pasar un poco Y me meten Este van Y dije No me jodas Me espoleo Muy tremendo Spoiler Para mí creo que En este momento Creo que no se había mostrado Nada mucho O sea se había mostrado Pero no se había mostrado Como era él Ni mucho las habilidades Ni nada de eso Acá te lo Spoilearon muchísimo Bueno Este Te metieron Con dos personajazos No Este banner No tiré Porque no tenía Mucha idea Cómo era Oden Ni nada Entonces Dije Voy a esperarme Un poquito más A ver qué pasa Y me esperé Un poquitito más Y qué personaje Metieron Qué personaje Metieron Vamos a avanzar Un poquito Boss battle Este boss battle De Kaido Kaido dragón Estaba buenísimo Este boss battle Muy bueno Luchabas contra Kaido dragón Ahí está Estaba potente No era el Kaido O sea ya está Convertido como acá En dragón Como el personaje Kaido de Fender Blue Pero Uff Estaba bueno Ese boss battle Qué personaje Nos meten acá Barbaridad Yo Ya Yo cuando vi esto Yo no lo podía creer Yo no lo podía creer La primera vez que veía El rey de los piratas El rey de los piratas Nos metieron acá Barbaridad Yo Yo vi esto Y no sabía qué hacer No podía creerlo Encima Me También creo que Nos spoileaba Un poco Las habilidades De Roger Porque creo que No se había mostrado Mucho las habilidades De Roger Pero Cómo nos metieron Ese O sea Cómo nos metieron Este personaje Segundo de la universidad Yo dije Ya está Nos metieron a Roger Ya está No El juego Yo creo que cierra El segundo de la universidad Porque no puede haber Otro personaje Que lo supere Y la verdad Que sí Hay muchos personajes Los que fueron agregando Que fueron brutales Pero digo Metieron a Roger El rey de los piratas Creo que fue La primera vez Junto con el Treasure Cruise Porque se hicieron Junto con Treasure Cruise Que metieron a Rogelio En un juego de One Piece Me parece Porque creo que nunca Había salido Roger Ni un juego de One Piece Yo Yo he jugado Muchos juegos de One Piece Y nunca había Roger Ninguno Nunca Y la primera vez Que vi que salían Metieron a Roger Un personaje Que era Iba a ser El único juego Junto con el Treasure Cruise Que se podía jugar A Roger Pero el Treasure Cruise El tema Que es todo un sprite Y no podés mover El personaje en sí Ni nada Sino que Atacás y todo eso Está bueno Pero está bueno Pero acá podías moverlo Mover con él Correr con él Hacer dojes Hacer los ataques básicos Las skills Uff Yo dije No, 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 no No, no Me muero acá Acá Gasté Una barbaridad De gemas Y Lo mejor que me salió Fue Lo mejor que me salió Fue Sipicero O sea Me salió Robluch No me quejo No me quejo Un personaje Que siempre quise tener Pero demasiado tarde Quería tener A Rogelio Y no me salió Después de este banner Comprendí Acá Algo cambió en mí Tiré en este banner Y al no conseguir a Rogelio Algo Literalmente cambió en mí Y fue Que dije Ya está No voy a No voy a tirar más En muchos bandas randoms Voy a empezar a juntar Y ahorrar Para personajes Extreme Y sé que El día que vuelva a Rogelio Voy a tener gemas suficientes Para tirar por él Y bueno Después ahí ya está Mi video en Subido en YouTube Que si quieren pueden verlo Que Que bueno Ahí tiré por Rogelio Después de esto Este fracaso Que tuve el segundo aniversario Pero bueno Eso va a ser para más adelante Bob Battle Y bueno Vamos dejando un poquito Tal vez el video por acá Y bueno Sí Vamos a dejar Vamos a dejar el video acá ¿No? Acá el segundo aniversario Todavía sí En el campaign A ver Free score Y free tickets Ahora vamos a analizar Este un poquito Que salió ¿No? Acá dieron bastante miento Esas gemitas Que dieron Doscientas Este Free tickets Esto no me interesa New season Este season Segundo aniversario El campeón El test code Está bastante bueno Está bastante decente Chain Colas Este Personaje garantizado Con estos tickets Que te dan Los free tickets Que te dan Y podías conseguir Estos tres personajes Garantizados Que estaban bastante bien El mejor era el lado Obviamente Muchas veces Más de like Que nos metieron Y bueno Nico Robin Celebration Land of Wano Scout Y bueno Kyojiro Creo que bueno Hasta acá Creo que ya Fue ¿No? Ah no Bueno Este Capture Tunes of Treasures Y bueno Vamos a dejar Acá Vamos a dejar En San Valentín Chicos Que es más o menos De los últimos momentos Que salió En el juego De One Piece Bounty Rageiro Bueno Este Miren San Valentín Es muy parecido A la actual Este hasta Tiene el mismo Item y todo Pero bueno Por lo menos En la actual Ahora Metieron por lo menos A A un personaje nuevo Diferente Que acá Metieron por ejemplo Volvieron a resiliar Un poquito Los tres personajes ¿No? En nuestra obra Actualmente Metieron a Pudín Que está bastante bien Pudín Me gustó Me gustó Que metan por lo menos Un nuevo personaje En el día de San Valentín Así que Eso demuestra por lo menos Un poquito más De Bandai Devolviendo a los orígenes Y agregando personajes En eventos Personajes nuevos Así que Así que bueno Mis jóvenes caballeros Vamos a sacar El video por acá Se me hizo Extremadamente largo Disculpen La verdad Disculpen Miren los Tranqui Miren tranqui El video Tomando un tecito Comiendo algo Pero se me hizo Muy largo Pero había muchísimas Cosas para comentar Y bueno Espero que les haya gustado Esa segunda parte Y bueno Después en el próximo Este En los próximos videos Voy a traerles La tercera parte Del tercer aniversario Y después Un poquito Llegando hasta el cuarto Que es Donde estamos Actualmente Espero que les haya gustado Este video Y nos vemos para la próxima Hasta luego Mis jóvenes Caballeros